Si ya eres mayor de edad y cuentas con tu credencial de elector vigente, seguramente tu plan el domingo 2 de junio es ir a votar. Tenemos un universo de boletas electorales de 4 millones 337 mil 733 para la gubernatura y para las diputaciones locales. Tenemos una lista nominal en el estado de Chiapas de 4 millones 3 mil 327 personas que van a ejercer. La logística para la jornada electoral no es cosa menor. En Chiapas pretenden instalar cerca de 7 mil casillas para que pueda sufragar. Respecto a las casillas electorales, el Instituto Nacional Electoral a través de sus juntas distritales para instalarse el día 2 de junio, tenemos un universo de 6 mil 977 casillas. De acuerdo a lo previsto, la entrega de los paquetes electorales debe concluir el 31 de mayo. En este proceso democrático están involucradas miles de personas. Se eligieron a 1.178 personas para ser integrantes de los consejos distritales y municipales después de un arduo y riguroso proceso de selección. Y también respecto a personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, tenemos un universo de 2 mil 33 personas que van a ser encargadas de todo ese ejército ciudadano, como lo hemos dicho en diversos momentos, que van a estar llevando a cabo la implementación de la jornada electoral el día 2 de junio. Para el 2 de junio se seleccionaron a los funcionarios de casillas que conformarán las mesas de escrutir y cómputo. Sin embargo, a lo largo del tiempo se registraron algunas renuncias. En general ha sido buena, pero como en cada proceso electoral hemos tenido renuncias por diversas causas, como por ejemplo cambios de domicilio, enfermedad, imposibilidad de pocos motivos de trabajo y en algunos pocos casos por cuestiones que manifiestan de inseguridad. Con imágenes de Christopher Kamper, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.